De las 548 mujeres embarazadas que se han estudiado en Jalisco para confirmar la presencia del virus COVID-19, 198 han resultado positivas, lo que representa el 36% de los casos estudiados. De esa cantidad, el 42%, es decir, 85 casos, se encontraban en el tercer trimestre del embarazo. El grupo de edad más afectado por la enfermedad en las mujeres embarazadas es el de 25 a 29 años de edad con 65 casos. Le siguen los grupos etarios de 20 a 24 años de edad con 45. Finalmente, se han registrado cuatro decesos, de los cuales dos han ocurrido durante el periodo de gestación y dos durante el puerperio.